El mundo está en alerta ante esta nueva amenaza, la viruela del mono. Varios países reportan ya los primeros casos. Clara Acevedo, después del COVID se viene la viruela del mono. ¿Qué tan grave es en Paraguay? Hay indicios de que pudiera haber ya algún caso. ¿Qué información se maneja al respecto, Clara? Bueno, los primeros reportes son de Reino Unido, Portugal, Estados Unidos y también hay sospecha de algunos casos en España, María Teresa. Lo que explican con respecto a esta enfermedad es que se transmite de animales a hombres. Estamos hablando siempre de zonas selváticas, pero ante estos primeros casos, por supuesto que hay una alerta en cuanto a qué implica esto. Hoy hablamos con Guillermo Osequiera, él dijo que en el país todavía no hay reportes. Igualmente dijo también que estos casos que se han presentado en el mundo son todavía casos bastante leves y que no representan todavía un problema, digamos, hoy, pese a que todo está en etapa investigativa. Ahora, ¿qué es la enfermedad? ¿Cómo se puede contagiar? Todo eso él nos explicaba en la siguiente nota. Bueno, esto es una enfermedad típica desde la zona de África subsahariana, África occidental, ¿verdad? Lo que es el Congo, Nigeria, Sierra Leona, esa parte de África, en la costa atlántica, y bueno, es una enfermedad muy parecida a aquella viruela que ya está erradicada, en términos biológicos, muy parecida, en la misma familia. Y bueno, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué estamos viendo? Está en investigación todavía. Primero, casi un conglomerado familiar. Al principio se asoció mucho a la comunidad de hombres que tienen sexo con hombres, pero se está viendo que todo este contagio es también posible en cualquier otra actividad humana, no necesariamente la actividad sexual. El contagio se puede dar compartiendo, por ejemplo, vaso, compartiendo una bebida. Si la persona no retornuda, podría estar contagiando. No es como la influenza o el COVID, principalmente que el aerosol, no es de esa manera. No es simplemente por hablar te vas a contagiar, pero sí por un contacto o intercambio de fluidos, o un contagio más típico, digamos. Gracias.